Te extraño, yo vengo a verte. Hola que tal terroríficos, últimamente la palabra fantasma está muy deteriorada, parece que conforme pasa el tiempo las personas se acostumbran a estas manifestaciones o muy por el contrario dejan de creer en todo ello, a lo largo de la historia de nuestro mundo se han registrado muchos fenómenos paranormales y demasiadas veces se han podido ver tanto en fotos como en vídeos eventos realmente escalofriantes respecto a esta clase de entidades fantasmales, los vídeos que te mostraré a continuación son vídeos que sin ninguna duda te dejarán sin aliento, apaga las luces y ponte cómodo porque estás a punto de ver vídeos de terror extremo que si te asustas pierdes parte 7 Este vídeo viene de Mexicali directamente de la plaza galería del valle, durante la tarde los guardias de seguridad notan que una de las cámaras está enfocada a un área donde gente va y viene, gente que puedes ver ahora mismo en la grabación, junto con esa gente hay una niña, obviamente la niña llama la atención de los guardias ya que esta se la pasa corriendo y ocultándose pero llega un punto en el que notan que la niña no está con nadie que está jugando completamente sola así que deciden ir a verificar para ver si la niña está perdida o si viene de la calle así que mandan a un guardia y curiosamente este les informa en tiempo real que no hay ninguna niña lo que es aterrador es que mientras van a revisar la niña sigue jugando corriendo y escondiéndose cabe destacar que como estás viendo ninguna persona le hace caso a la pequeña es como si no existiera la 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 que se nic гор es se se Gracias. 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 Este video se hizo viral en su momento, el metraje viene de Filipinas, incluso Dross le hizo un video exclusivo, y el video da para hablar durante largo tiempo. Resulta que una niña jugaba con lo que parece ser su amigo imaginario, su padre le pregunta por él, a lo que la niña le contesta que en realidad es su amiga. La pequeña habla con la que ahora sabemos que es su amiga imaginaria, o al menos después sabemos que no está tanto en su imaginación, como su padre insiste en verla, el deseo, por desgracia para él, se le concede. Gracias. 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 Amiga. ¿Cómo te llamas? Amiga. ¿Niña? Ay, no seas imbécil. Ya me ergo a la ver... Vamos. ¡Estamos! ¡Con lentes! ¡Tabor! ¡Venga güey! ¡Venga güey! ¡Por favor! Este vídeo se grabó en Aguascalientes, México. Se trata de una mujer que hacía videollamada con su novio a través de un teléfono móvil. Mientras tanto ella lo grababa todo. Las imágenes aterradoras paralizaron a todas las personas que lo vieron. Al final se dijo que se trataba de una campaña publicitaria. Otros dijeron que se trataba solo de un engaño. Hoy en día, sea real o no, las imágenes son tan aterradoras que tenía que presentarlas aquí con ustedes. Si no has visto el vídeo, ahora lo verás y me escribirás en la caja de comentarios lo que piensas tú de todo esto. Ahora me estoy comiendo tus galletas. Ya llega, menso. Estoy bien aburrida. O sea, neta, yo vengo a verte y ni me pelas y te vas todo el día. Ya vente. Es nuestro aniversario. Y vamos a ir a cenar, racho. Aparte mañana nos tenemos que ir temprano porque las fotos son a las once. Voy a... Como no sé bien dónde es el lugar, solo sé que es un fraccionamiento, pero no sé bien dónde es el lugar. Es al norte. Pues para irnos con tiempo para... por si no le hallamos y así. Porque estas personas traen el tiempo así como bien justito porque la misa es a la una. Entonces tenemos que llegar a once, empezar a tomar las fotos para la una irnos a la misa y ahí también vamos a estar. Estoy súper cansada, súper jodida, así que ya. Ya es hora de que te vayas viniendo, cabrón, hijo de la chingada. ¿Eh? Te amo mucho. Te extraño. Yo vengo a verte. Ay, te amo mucho. Ay, me llamo. Ay, me llamo. Ay, com script. Courtney, me llamo de me una misa. Ay, me llamo. Ay, me llamo cheese y quedo bien. Ay, me llamo. Ay, me llamo. Ay, me llamo. Ay, me llamo. Ay, me llamo, di esto. Ay, me llamo en mi altar. Ay, me llamo in Nicholas. Ay, me llamo en ogni ч еma llamo. Ay, me llamo en English. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué opinas? ¿Crees que se trata de una posesión real? ¿O de un engaño más? Tú decides. Bueno, terroríficos, ¿qué os han parecido estos metrajes? En mi opinión, son realmente espeluznantes. Si el video te gustó, deja tu me gusta y apoya al canal suscribiéndote. Gracias por verme un día más y que tengáis felices pesadillas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!